El día de hoy hicimos un recorrido por la capital venezolana para poder consultar a sus ciudadanos sobre los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro en materia económica, entre ellos quitarle cinco ceros a la moneda y poner en vigencia esta acción luego del 20 de agosto. Escuchemos lo que recogimos en las calles de Caracas. Y eso nos va a facilitar algo, eso nos va a beneficiar en algo, quitárselo o ponérselo. Yo creo que seguimos igualito en el mismo modo Beaba y con el Petroeste también, eso no sirve. Sinceramente que nos tiene descontrolado completamente. ¿Cree que eso va a poder tener un tipo de solución cuando estamos viendo que varias reconversiones anuncian este año? Claro que no vamos a tener solución porque esto no se le ve cabeza ni pie. Oye, esto seguimos mes tras mes, desde hace, ¿qué? Ya cinco años estamos cada vez más hundiéndonos, hundiéndonos. Ya el salario no cuenta. Esto es doloroso. Yo vengo de, son las cuatro y pico, pero a las tres entré a cobrar mi pensión allí al ladito. Y no me pagaron porque no hay dinero. Imagínese usted que, que, me dice, tiene que venir muy temprano. Wow, tiene uno que estar madrugando. No, el banco es para eso, ¿verdad? Para todo eso. Ahora, cuando me paguen, ¿qué compraré? Si todos le han puesto un cerro de cero a la, a la derecha, ¿no? No. ¿Y esperárselo entonces? Seguimos en el mismo veabá. Seguimos en el mismo veabá. Yo no tengo, la esperanza mía está puesta en Cristo, Jesús más nada. De que Él suplirá nuestras necesidades para que pueda haber esperanza en cada corazón, en el alma y en el espíritu. Porque si no, nos volvemos locos, nos desesperamos y nos llenamos de úlceras y de ACV. Pensando que los cinco ceros nos van a ayudar en esta economía, pues realmente no. Porque, imagínate tú, si tenemos por lo menos 100 millones de bolívares, por decir algo en la, en la cuenta. Si te quitan cinco ceros, ¿cuánto te va a quedar? No te va a quedar absolutamente nada. ¿Y cómo vas a comprar? ¿Y qué vas a hacer? O sea, es algo que vamos en retroceso. En mi opinión, vamos en retroceso. Claro, lo que pasa es que si tú llevas esta explicación a una persona que no tiene un grado de cultura, totalmente, vamos a decir, bueno, bueno, por decirlo así, no lo va a entender. Entonces su moneda se está devaluando. No hay una apreciación con lo que estamos viviendo ahora. La inflación nos está comiendo y ahorita los precios cada día son más elevados. Entonces no tenemos realmente una situación que uno pueda decir, bueno, mira, estamos bien, esta moneda nos va a servir. O sea, no veo. Y aparte de eso, que no nos han explicado supuestamente, no solamente la devaluación. O sea, estos cinco ceros que nos quitaron, o sea, eso también lo vamos a convertir en petro. Y le han explicado a la gente realmente qué es el petro. O sea, no hay, no hay explicación. No hay suficiente explicación al respecto. Esto no hay quien lo aguante. Pero lo estamos aguantando. ¿Cómo es posible que de ocho millones que nos tenían que dar de pensión, nos han dado dos? Y cuando yo pregunté cuándo puedo venir a buscar lo otro, ni idea, no tenemos orden de nada en Vanezco. Pase por aquí a primeros de agosto para ver qué le podemos contestar. Entonces, ¿cómo va a vivir usted con dos millones? ¿Cree que con esto la recompensación y los cinco ceros menos se pueda solventar algo? Pero es que los cinco no tienen nada que ver. Si lo que se necesita es que produzcan, que produzcan, que produzcan, que produzcan. Dejen los ceros por aquí o por allá. Pero tienen que producir. El campo tiene que producir. Si no hay comida, tienen que producir. ¿Cree que los anuncios del día de ayer que hizo el gobierno pueda incentivar eso que está indicando usted? Los anuncios igual que los otros anuncios. Es una mentira todo, es un embustero. Yo no le veo motivo porque una definición que le quiten los cinco ceros al billete no se le ve insticia ni nada. Pues el motivo que igual vamos a quedar en lo mismo. ¿De qué vale que tú ganes un sueldo de cinco olívares, cinco millones que dicen ahorita, para que en un momento le bajen los cinco ceros y que vamos a quedar? Vamos a quedar en lo mismo. Para mi comisión es eso. Ahorita por lo menos, ¿cómo están viviendo las reconversiones? Ya el gobierno había hablado de una reconversión, de quitar los billetes de 100 y 50. Ahorita tiene otro cono monetario y había anunciado un cono meterte adicional que tampoco ha llegado. ¿La gente usted cree que puede entender eso de los ceros ahorita con la cantidad de billetes que tiene en la mano? Bueno, la mayoría ahorita, algunos sí, pero algunos no. Porque para los que vienen, ¿cómo van a entender ese coño monetario? ¿Me explico? ¿Entiendes? Por lo menos nosotros sí entendemos. Pero los que no, todavía los que no saben cómo van a monetizar billetes, cómo se van a defender con ellos. No hay un justificativo como lo que tiene que ser, por lo menos el gobierno, es más bien mejorar la economía del país. Por mi parte es eso. ¿Siente que con estos anuncios no se está mejorando? No, se está mejorando, se está poniendo las cosas más peores. Porque aquí lo que nosotros más necesitamos es ahorita por los momentos de la broma de la economía, que es lo que nos ayuda a nosotros. Porque esto no nos ayuda. ¿Qué haces tú con ganar 2 millones de bolívares diarios? ¿Para qué? Porque se te va en un momento. Los insumos de las camionetas están demasiado caros. Tú vas y compras un cancho, son 100 o 300 millones de bolívares. Claro, o sea, no se gasta un día para otro, pero imagínate tú cómo están las piezas, demasiado caras. Entonces eso es lo que tiene que ver el gobierno. Si el gobierno quiere, por los momentos, quiere solucionar el problema, lo primero que tiene que solucionar es la broma de la economía y la broma del transporte, que es lo más importante ahorita en Venezuela. Aquí estamos viviendo la situación más negra que nunca habíamos tenido, más horrible. Nunca en la vida nos había pasado lo que nos está pasando ahora. No es real, no es real, no es real, no es real. ¿El banco hay un... No hay plata en el banco. Todos los días yendo no hay dinero en el banco. Entonces, figúrate, y lo que le van a dar a uno son 100 mil bolívares, nada más. Figúrate, uno pagando pasajes. Menos mal que tenemos el metrobús y eso, que nos colma pues un poco. Pero si no... La gente se va a confundir, se va a confundir por completo, porque eso es una medida que no le veo la razón. Usted, hasta los momentos que el gobierno ha hecho unas reconversiones, también se ha hablado de una reconversión para ahorita, todavía se encuentra en vigencia el billete de 100 bolívares. ¿Cómo usted está viendo ahorita la situación en medio de este anuncio? Por lo mismo, una confusión total. El pueblo está confundido porque no tiene... no han tenido la capacidad de poder explicarlo como debe ser, pues. Tiene hasta el 20 de agosto, o está dando el gobierno hasta el 20 de agosto para hacerla. ¿Usted cree que la población de una u otra forma va a poder enterarse? También se habla del anclaje, también de la moneda Petro. ¿Usted también... ¿Qué opina de esa moneda Petro, también que de una u otra forma quiere anclarla con la moneda bolíva? Eso lo que va a traer es una gran confusión. No vamos a confundir todo, que sea el Petro, que sea el Bolívar, que sea el otro, eso lo que va a traer es confusión. ¿Cómo vive el venezolano hoy en día? O sea, usted si ahorita va a buscar alguna moneda, billete, ¿cómo está la situación hoy, hoy, después del anuncio? Para que la gente quizás afuera pueda enterarse. La gente está temerosa. Temerosa porque cree que lo van a engañar. Lo van a engañar y que va a perder parte de su dinero. Esa es la confusión que hay. Todos los días están variando los precios. Los comerciantes no tienen control. Deberían de hacer una especie de policía tributaria que esté tranquila, mirando a ver precios día a día, porque los salarios no nos alcanzan. Ni las pensiones, ni los fondos, ni nada. Hay mucha necesidad en este momento. Esperamos comprensión de parte del presidente y de todo el gobierno. Gracias. Fueron parte de los testimonios que pudimos recoger en la ciudad de Caracas. Podemos agregar que la demanda principal de los jubilados y pensionales es que le entreguen todo lo que es su jubilación cada vez que van a los bancos. Debido a que hasta este momento, únicamente le entregan aproximadamente 25% de lo que deben. Indican que esperan que los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro faciliten la entrega de sus recursos. Es parte de la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, que le reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera.